Música Usar una fotocopia de un plano, si lo hubiera, verificando los datos y anotando si hay alguna diferencia entre el espacio representado y el espacio concreto. Música En este ejemplo, también se va de lo general a lo particular, lo que nos permite obtener mayor exactitud en las dimensiones generales. Música En este caso de relevamiento, nos detendremos en algunas particularidades, como niveles, espesores, de mampostería, dimensiones de abertura, de sectores con pisos diferentes, elementos estructurales y espaciales que conforman el lugar. Música 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 Música